Muy buenas a todos, aquí estamos en RBN y Sergio Caen en un nuevo vídeo de Pesto 1019. Vamos a darle a la apertura de Club Selección, ya sea Benfica, Sporting o el Porto. Y bueno, vamos a decidirlo sobre la marcha, ¿no? La verdad es que no tenemos ninguno claro cuál abrir, porque todos, es una locura. La otra vez abrimos Benfica y Porto, pero también es verdad que han cambiado jugadores y en alguno hay jugado en promesa, vale. Vamos a hacer repaso rápido. De aquí, Grimaldo sería como el joven promesa bueno, ¿no? Que sacar y luego pues Rafa Silva no estaría mal porque tenemos al Plata, pero tampoco es que me haga la especial ilusión. Sé que está muy chetado y todo lo que queráis, pero nada. Sí, pero que los de Benfica, pues... O sea, si está muy bien. Yo votaría por Rafa Silva, si me tiene que salir alguno. Sí, 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 estaría muy bien. Mira, Fexa, por ejemplo. Fexa es un maquinón. El Jonas este, pues... El normal... Lleva dos o tres años, viniendo 84 de media y si lo pone delantero centro, le sube a bola negra. Este no sé si subirá a 90 de media, pero bueno. Yardel viene bien. El portero, pues... Eso es lo más... Eso es lo más pocho. Sí. Salvio está muy bien, en verdad. Incluso Salvio me gusta más que Rafa Silva por la finalización. Pues la verdad es que sí. Le saca 20 puntos, ¿eh? Sí, pierde en control de cuerpo, pero vamos, gana muchísimo en finalización. Es más completo. Sí. El Rafa Silva está claro, destaca que tiene 99 de esas dos cosas, ¿no? Claro. Entonces lo ves y dices, ¡buah! Vale, y luego, pues, Pizzi, pues, bueno, sin más está bien, pero no. Vale, vamos a mirar el Sporting. A ver, 50-50. Porque lo mismo tenemos que tirar... No, uno, uno y uno. Claro. O incluso tirar más, no sé, ya veremos, ya veremos. A ver, dos. Dos, no, gracias. Luego Nani, por ser Nani, a ver, obviamente aún así, no es como no, por ser él, no, a ver, es bueno. Es de los que nos gustan, además. Sí, sí, pero no sé, tampoco es que me haga especial ilusión, como he dicho con Rafa Silva. Luego Coates, no. Acuña, tiene buena pinta. Goodelg, sin más. Bruno Fernández, sí me gustaría. Tiene números muy parecidos a los de Luis Alberto. Luego Montero, nada. No, muy normalito. Y Giovane Cabral, este sí. Este sí que no habría duda, ¿no? Porque 69 niveles, 20 años, con promesa. Queda a ver luego, que a lo mejor cuando ya subamos el vídeo ya se sabe cómo queda al máximo nivel, pero bueno. Sí, buena pinta tiene, ¿no? O sea, claro, tú lo ves así, parece pues mismamente de Nielsen. Encima con las posiciones que trae, parece de Nielsen, tal cual. Tienes en la manga y espíritu de lucha, cosa que está muy bien. Y vale, vamos a hacer el último repaso de aquí ya al Porto. 100% bola negra. Claro, si decís, ¿cuál merece más la pena? A ver, por bola negra sería este, ¿no? Pero claro, por jugadores buenos, cualquiera. Incluso diría Benfica. Sí, yo diría Benfica, la verdad. Porque incluso el lateral dorado es mejor que este. O sea, Maxi Pereira, pues mira, el hombre ya tiene sus años. No, no. De hecho, ojo, eh, juega de central. Claro, lo que pasa es que es muy bajo. Pero... Pero lo juega, lo juega. No, sí, sí. Quiero decir que no tiene malos números para su central. Vale, luego. Eder Militao, joven promesa, 20 años. Muy buena pinta este jugador, subiendo 68 niveles. Lo malo, que no tiene habilidades, pero bueno. Como por lo menos una le podemos meter con entrenamiento de habilidades. Bueno. Sí, habría que buscarle la... La típica buena, ¿no? Sí. Interceptador o espeje globático, cabeceador, veremos. Si es que no sale, claro. Oliver Torres, que bueno, jugador que nos gusta, pero nada a destacar. O sea, Octavio. Octavio tiene muy buena pinta. Aunque venga de interior, ya lo he dicho también a las novedades, de media punta tiene que ser una locura. 23 años. Y luego Felipe, que creo que la otra vez nos salió dos veces. Pero creo que lo tenemos solo una vez, porque la otra lo usamos para entrenar. Sí, creo que lo tiramos para entrenar al fútbol subido, creo. Marega, ojito con Marega, no estaría nada mal. También probar a Marega. Pedazo de bicho. Además, hace la manga. Alex Tellez, ya viene bastante bueno. Así que puede ser un muy buen lateral, aunque no sea Juan Promesa. Y Casillas, pues bueno. Casillas sí que diría, solo va por ser Casillas, que tampoco es que me haga la especial ilusión. Pero oye... A ver sí, prefiero al de Gea de la semana, ¿no? A ver sí, por número sí. Ya apuesto. Pero Casillas por nombre, pues gana. Vale. Yo diría de tirar aquí, para ver si sacamos... O sea, los que más de todos, Marega y Eder Militar, son los que más me gustaría. Y luego, yo iría a tirar aquí, si sacamos uno de esos dos, o los dos, las dos primeras, que no lo creo, buscar aquí al Giovanni. Del Benfica, entonces... Es que son como los mejores, pero no... Sí, pero... Pero no me llaman tampoco. Claro. Uy, casi lo de abri ya. Bueno, entonces, ¿qué? Tiramos aquí en busca de Eder. Sí, vamos a probar. Venga, Eder Militao. Vamos. ¡Pongamos! ¡Vamos! Vale. Zurdos, solo es Casillas y Tellez. Así que sí, es zurdo y no es portero. Vale. ¿Eder Militao? ¿Eder Militao? ¿En serio? ¿Eder Militao? Sí, 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 sí. Sí, no, no. ¡Vamos! ¡Tómalo! ¡Uf! ¡Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena! ¡Uf! Habría que parar, eh. Sí, sí, ya está. Pues ojo, eh. Tiramos, mira. Vamos a tirar una en el Sporting. Y si sale el que queremos, tiramos también en el Benfica. Venga. Hacemos una, una, una. Vale. Pues perfecto, eh. Pues muchas ganas de probarlo, eh. Que aunque no tenga habilidades, bueno, te puede sorprender los jugadores. ¡Joder, qué buena! He hecho el truquito, eh. O sea, no sé si sirve. Que te has puesto justo encima, ¿no? Te has puesto justo encima. Por cierto, el otro día, no sé si fue el lunes por la noche o el domingo por la noche, hasta el disco, un suscriptor, nos dijo, ¡Buah! He tirado una en los jugadores de la semana y me ha salido, eh, Grimaldo. Quiero a Party. Te hago Ser Play, que si no lo sabéis, con el Ser Play tú puedes, aparte de jugar a distancia con otra gente, puedes dar el mando y que yo, por ejemplo, jugar a tu cuenta, sin darme datos de tu cuenta ni nada, simplemente yo juego lo que tú ves en tu pantalla. Entonces, nos dijo, a ver si me lo sacáis. Y hicimos lo mismo, en plan, tiramos una y le sacamos a Grimaldo otra vez. Dijo, bueno, por lo menos puede ser un repetido para entrenar. Y después, Sergio entró y se puso encima de Party, salió, le dio a abrir y le salió. O sea que, ojito. Salió redondo, la verdad. Y acaba de pasar, pero bueno, también es casualidad. Procede, Sergio. No, pero el truco lo tengo que hacer yo, no tú. Venga. Es que si lo haces tú y no abres, ¿sabes? Claro, claro. Venga, va. Es como, eh, yo quiero a este. Y te sales deprimido y dices, va, voy a tirar. Claro. Y tiras. Y tiras. Era diestro, ¿no? Eh, sí, pero son todos diestros menos uno, que por la negra. ¡Eh! Vale. ¡Uy! Hay dos doradas, ¿no? Mucha casualidad, mucha casualidad. Hay tres doradas, creo. Ah, Montero. ¡Montero! Bueno, eh. Es el segundo más malo del representante. La cosa es. Es que he pasado por encima de él sin querer. Volvemos a probar en este. Yo diría incluso probar otra vez, a ver si sale Malega. ¿No? Ah, cuatro doradas, sabían. Eso, que Giovane, viendo las posiciones que juega, ¿sabes, no? Como que me da un poco más igual. Sí. Pues... Tú decides. Benfica o buscamos a Malega. Va, buscamos a Malega. Y si hay suerte y no sale otro Edder Militao... Pues voy a hacer... Es verdad, es verdad. Buena esa, ¿eh? A ver, que prefiero que no, para probar a otros jugadores. Pero bueno, oye. Nos ponemos encima de Malega. Hacemos el super truco. Si sale... No, es que solo ha funcionado... 66%. Bueno, también funciona la de Party, que le sacamos a Asterisco. 100%. ¡Vamos! Malega es diestro, ¿no? Eh... Pues no lo sé. Sí, sí, sí. Vale, no es Malega. ¿Quién es? No, es Azur. El Defensa. Es Felipe. Felipe. Ah, ¿no? Ah, ¿no? Hostia. Peor todavía. Bueno, bueno, por lo menos nos hemos llevado a uno. Que se han equivocado. Que se han equivocado. El peor de la gente era en el otro lado. Sí, sí, sí. Tío, Pereira. Nos han decepcionado, ¿eh? De todas formas, mañana abriremos estos jugadores, os los traeremos. Y les haremos debutar a estos, junto a los que acabamos de sacar. Así que, nada más. Dejadnos, como siempre, que os ha tocado. Y, como digo, si vais a preguntar, ¿en cuál merece la pena? Sabiendo que van a poner equipos que ya han puesto, como los de Boca, Milan, Inter... Ojo, cuidado, ¿eh? Claro. Vamos a ver Pellegrini. Claro, esto lo han puesto a puesta, ¿eh? Porque, o se os van 900 monedas. Claro, claro. No caigáis en la tensación. 900 más las de la semana. Más las de la semana, 1.200. Si todavía tenéis las 2.000, os podéis guardar. Podéis tirar los de la semana, que son los mejores. Claro, en la semana son los mejores que hay. O sea, vais a tirar ahí mejor. Si vais a preguntar eso, pues, yo tiraría aquí, sí o sí, y punto. Esta me los ahorraría. Si os perdisteis, aunque sea la vez que pusieron Benfica, Sporting o Porto... Por tirar una, a lo mejor, en cada uno... Claro, algo así, para tener uno de cada equipo, estaría bien. Claro, si estáis empezando en Plan Press Live, pues estaría bien. Sí, os hacéis un equipo bueno, súper rápido. Pero que van a venir equipos mejores, ¿eh? Os lo recomendamos guardar. Así que nada más, lo de siempre. Vuestro apoyo en forma de like y comentario para más. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.